Don Federico realiza la repartición de su herencia a sus tres hijos de la siguiente manera Juan recibe el un medio, Pedro recibe los cuatro doceavos y Jorge el un sexto ¿Quién recibe la mayor parte de la herencia? Para resolver este problema comenzamos con los datos En los datos dice que Juan recibe el un medio de la herencia, Pedro los cuatro doceavos y Jorge el un sexto Para poder yo encontrar cuál recibe la mayor parte de la herencia Tengo que ubicar estas fracciones en una semirrecta numérica A continuación lo vamos a hacer Comienzo con el dato de Juan Juan dice que recibe un medio Entonces ubico en una semirrecta de cero a uno Divido en dos partes y ubico el un medio Pedro recibe los cuatro doceavos La semirrecta divido en doce partes De las cuales la cuarta parte de ella recibe Pedro Y por último Jorge divido en seis partes De las cuales tomo una que recibe Jorge Para poder saber cuál de las fracciones es mayor Tengo que tener en cuenta que La fracción que se aleja Hacia la derecha Va a ser la mayor Y la que se acerca hacia el cero Va a ser la menor Por consiguiente Observo que El un sexto Va a ser la fracción menor Siendo los cuatro doceavos La mayor Y por último El un medio La mayor parte Que recibe Juan Problema Gustavo tiene cuatro décadas Luis tiene tres lustros María Y María La mitad de un siglo Si la edad de mi abuelo Es la suma De las tres edades anteriores ¿Cuántos años tiene mi abuelo? Ya sabemos el problema Comenzamos con los datos Gustavo tiene cuatro décadas Luis tiene tres lustros María Medio siglo La pregunta es ¿Cuántos años Tiene mi abuelo? Entonces vamos a transformar Las décadas A años Los lustros A años Y los siglos A años Para ello Vamos a utilizar Las equivalencias De tiempo Sabemos que Un siglo Tiene cien años Un siglo Tiene diez décadas Un siglo Tiene veinte lustros Una década Diez años Una década Dos lustros Y un lustro Cinco años Con estas equivalencias Nos vamos a ayudar A resolver el problema Comenzamos Convirtiendo Las cuatro décadas A años Para ello Utilizamos Una década Diez años Quiere decir Que vamos a multiplicar Por diez Entonces nos va a dar Cuarenta años La siguiente Los tres lustros También lo vamos a convertir A años Y vamos a utilizar La equivalencia Un lustro Cinco años Entonces multiplicamos Por cinco Y nos daría Quince años La siguiente Medio siglo Si sabemos Que un siglo Tiene cien años Entonces cien Dividido Para dos Esto nos da Cincuenta Como dice Que es la suma De las tres edades Quiere decir Que vamos a sumar Cuarenta Más quince Y más cincuenta Y nos va a dar Ciento cinco años Entonces Nuestra respuesta es Mi abuelo Tiene Ciento cinco años Ciento cinco años Tiene cien 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 años